de la Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actuar de la Comisión Mista de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Torralán, Jalisco. Agradezco su asistencia a la quinta sesión ordinaria de esta comisión, por lo que de conformidad a los artículos 42, 46, 51, 52, 57 y 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torralán, Jalisco. Estando reunidos en sala de prensa del Palacio Municipal de Torralán, Jalisco, damos inicio a esta sesión siendo las 13 horas con 16 minutos del día 17 de febrero del 2023, para lo cual le solicito al secretario técnico si va a tomar lista de asistencia y verificar si existe por un regalo. Regidora vocal María Esther Ayala Álvaro, Regidora vocal Rosío Acosta Cervantes, Presente. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez, Regidor vocal Alejandro Bonosco Hernández, en su representación, la asistencia de don Alcárez, Regidora Presidenta Guadalupe Villaseñor, Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza, Regidor Ramón López Magna, Regidor Juan Carlos Villarreal Sarasar, Regidor Manuel Ángela Martínez, Presente. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landeros, Presente. Regidora Ana Priscila González García, Presente. Regidora Dulce Luis Manuel García Venegas, en su representación. Regidora Laura Iliana Olea Frías, Presente. Le informo que al momento se encuentran 7 residuos integrantes de los 13 residuos de la Comisión de Vivir Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Avelación Sindical y de la Corte de la Comisión Mixta de Capacitación de Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia del fórum legal, igual y con los acuerdos y trabajos que en ella se realizan. Asimismo, doy cuenta del oficio JCVS-027-2023, suscrito por el Regidor Juan Carlos Villarreal, en donde hace del conocimiento no le es posible asistir a esta quinta sesión ordinaria. De igual manera, hago del conocimiento que la Regidora Dulce Lunduen hizo una llamada para justificar por complicaciones de llegar a esta sesión y nos presentará un oficio de justificación, por lo que designa a Eulice García. Por lo que pongo a su consideración justificar su inasistencia y le solicitan, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. 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 Para antes de continuar, se pone en consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse el orden del día y se lo manifiesten levantando su mano, por favor. Les solicito secretario técnico, continuemos con el orden del día. Como lo indica, se procede al punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso la aprobación del acta del pasado 20 de enero del 2023. Para lo cual, si me permiten, no voy a la lectura del acta, ya que se hizo llegar con anticipación. Si es de, están de acuerdo, por favor, le manifestamos levantando su mano. Gracias. Continúo con el orden del día. Como le indica, se procede al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con plantear la reducción de integrantes en base al artículo 48 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torralia, París. Gracias, secretario técnico. Como es de conocimiento que la Comisión Indilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Torralia, Jalisco, se integró el pasado 16 de marzo del 2022. Asimismo, ha llevado cinco sesiones ordinarias, siendo las siguientes. 4 de abril, 18 de mayo, 21 de junio, 20 de enero del 2023. Sin embargo, en la última sesión ordinaria del 21 de junio del 2022, no se pudo llevar a cabo por falta de común, siendo en dos ocasiones de manera consecutiva. Aunado a esto, han faltado a las sesiones ordinarias de la Comisión los mismos regidores, motivo por el cual la falta de interés y por tratarse de una Comisión de más de 12 integrantes, esto ha propiciado que no se pueda avanzar como se quisiera. Debemos recordar que el espíritu de la creación de dicha Comisión es la siguiente. Esta Comisión dictaminadora coincide con la promovente en la importancia del problema planteado, toda vez que conocemos la necesidad de salvaguardar tanto los derechos escalafonarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá, así como de los procesos de promoción para el ascenso y de las relaciones y afectaciones tanto laborales, sociales y económicas de las circunstancias generales de las condiciones generales de trabajo por los sindicatos. Asimismo, coincidimos con la preocupación de que se priorice la transparencia en el actuar sindical, implicando el uso de los recursos públicos que estos ejercen. Por lo que se consideran las siguientes modificaciones. Primero, es de autorizarse y se autoriza la creación de la Comisión de Iglesia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Segundo, a la Comisión de Iglesia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, le corresponden las siguientes aplicaciones. Uno, elaborar un reporte de investigación y documentación histórica de las condiciones en que suscribieron las condiciones generales de trabajo por los sindicatos. El impacto económico para el Ayuntamiento, de tal forma que estas consideraciones sean evaluadas en la renovación y actualización de las condiciones generales de trabajo con la finalidad de corregir irregularidades, mejorar las condiciones de los trabajadores y contener el impacto económico de las finanzas del Ayuntamiento. Dicho reporte será presentado al Pleno del Cabito del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Dos, dar seguimiento oportuno e impulsar las acciones que el Ayuntamiento Municipal deba efectuar con base en su esfera de competencia y obligaciones para las prácticas de transparencia sindical y de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. Tres, evaluar, vigilar y orientar los trabajos que realice la Comisión Mixta de Capacitación y Descalafón. Cuarto, realizar de manera conjunta las solicitudes de información pública a los entes correspondientes relativos a los sindicatos. Quinto, proponer al Pleno del Ayuntamiento las reformas necesarias a los reglamentos municipales que garanticen el objetivo principal de la Comisión Edilicia Transitoria Especial que se crea. Realizar las gestiones oportunas para el ejercicio de las acciones legales con docentes en la materia administrativa, penal, laboral y de responsabilidad de los servidores públicos por parte de las instancias correspondientes. Tres, se aprueba la integración de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y de la actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para estudio, vigilancia y atención de los asuntos que le corresponde conocer para quedar como sigue. Presidenta, Regidora Guadalupe Villa, señor Conseja, integrante, Regidor José Armando Rodríguez Garza, integrante, Seña, José Amado Rodríguez Garza, integrante, Seña Guadalupe Serrano Villagómez, integrante, Regidora Laura Liliana Olea Frías, integrante, Juan Carlos Villarreal Salazar. Cuarto, la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación de la Relación Sindical y de la actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, estará en funciones durante la presente administración municipal hasta que cumpla con el objetivo por el que fue creada e informe al pleno del ayuntamiento sus acciones realizadas. Quinto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Tonalá. Como se puede apreciar en el dictamen inicial, se pretendía dejar la presente comisión con cinco integrantes. Sin embargo, surgió la inquietud de integrarse más regidores a los trabajos de investigación, quedando un total de 13 regidores. Quiero hacer del conocimiento que en más de dos ocasiones dejaron de asistir a las comisiones ordinarias, por lo que no hubo común. Hemos retomado los trabajos, pero las múltiples actividades de varios de los integrantes de la presente comisión se empatan con sus agendas, lo que les está limitando asistir. Y esto ha retardado que la comisión cumpla con el propósito por el cual fue creada. Ahora, daré un informe de inasistencias que han tenido los regidores en cuatro sesiones ordinarias, aparte de la instalación. Los regidores han faltado los siguientes. Instalación del 16 de marzo del 2022. Celia Guadalupe Serrano Villanomis. Primera sesión ordinaria del 4 de abril de 2022. Ana Priscila González García. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. ¿Cuánta sesión del cardo acá? María Esther Ayala Alba. Segunda sesión ordinaria del 13 de mayo del 2022. Juan Carlos Villanueva Salazar. José Amado Rodríguez Garza. Alejandro Buenrostro Hernández. Tercera sesión ordinaria del 13 de mayo del 2022. Dulce Yunuen García Venegas. Alejandro Buenrostro Hernández. María Esther Ayala Alba. Celia Guadalupe Serrano Villanomis. Cuarta sesión ordinaria del 20 de enero del 2023. María Esther Ayala Alba. Celia Guadalupe Serrano Villanomis. Alejandro Buenrostro Hernández. Dulce Yunuen García Venegas. Laura Liliana Olea Frías. Emanuel Nájera Martínez. Estos son los compañeros que por algunas circunstancias en las diferentes sesiones no pudieron asistir. Por tal motivo se considera reducir el número de los integrantes para efecto de poder avanzar con los trabajos con los regidores que han asistido. El artículo 48 del reglamento interno para el funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco señala. En cualquier momento y por causa justificada se pueden formar comisiones transitorias o permanentes. Aumentar o disminuir su número de miembros. Remover a sus presidentes y vocales. Pero en todos los casos se requiere el voto aprobatorio de la mayoría calificada del Ayuntamiento. Lo anterior se hace del conocimiento para ser presentado en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento. Pasamos al siguiente. Bueno, de frente a lo expuesto, la reducción de los integrantes de la comisión y de la lectura también que se acaba de dar ahorita en esta sesión. No sé si quieran ustedes hacer algún comentario. A ver, ¿cómo quedaría integrada? ¿Ya tienen ustedes? No, llevaríamos una mesa de trabajo regidora posterior a esta sesión para poder nuevamente ver cómo quedaría integrada. Esto considerando a quienes se han participado y a quienes de verdad no han participado prácticamente en ninguna de las sesiones. ¿Todo bien? No, bueno, de mi parte nada más sí cumplir con lo que establece el artículo del 98 en su último periodo. De que la decisión sea tomada en el tuelo de mi familia para cumplir con esa formalidad. Si se va a reducir los integrantes de esta comisión para que luego vuelva. Ahora sí que pueda dar la formalidad. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que en base a lo que la regidora está informando. Bueno, yo creo que tal vez en ausencia no hay interés. Tal vez, ya me dejé de empezar los comentarios posteriores. Pero sí cumpliendo con este impacto como por su último. ¿Qué es el que nos respalda para la consensión? Si la máxima autoridad es para remover a sus presidentes locales expresamente el reglamento. Sí, creo que eso sería una mesa de trabajo para el hecho de que no sería entonces en esta próxima sesión. ¿Qué es el trabajo antes de la sesión? ¿La próxima sesión? No sé si esa sea su opinión. Bueno, lo ponemos a consideración si alcanzamos a sacar la mesa de trabajo para ver la integración de la comisión. Y si no, la plantearemos en la sesión del mes de marzo. ¿Sí? Presidenta, solo me hay que solicitar al momento de que se nos presenta la propuesta mirar la proporcionalidad con todos los regidores que no se viven. Esa es la propuesta que no va a quedar liberada. Porque originalmente, en la propuesta original, antes de que se presentara, los cinco regidores son de un mismo partido político. Entonces, nada más, sí pedirles que al momento de la propuesta se busque que sea muy bien, sí, lo consideramos un regidor. Gracias. 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 En asuntos marcos, hay alguien que quiera exponer algo, pero que ya lo consideramos. Como indica, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Dejamos abierto el día y hora para la siguiente sesión, ya que con tiempo se les estará convocando. Se pasa al séptimo punto del orden del día, que tiene que ver con la cláusula. Se dan por concluidos los trabajos referentes a esta sesión, pasando a la cláusula, siéntolas. 13 horas por 35 minutos, 13 horas por 35 minutos, de día y fecha de la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, compañeros.